¡Dingo María bailará la última noche de Cumbia Big! Con José Luis Arroyo, el Lobo, arriba, abajo, el Lobo Y la Sociedad Primada de Dingo María, totalmente exclusivo Domingo 2, 2 de diciembre, desde las 7 de la noche, en el mejor local Centro de Esparcimiento, el Lobo, ubicado en el distrito de Castillo Grande ¡Enradas Populares!